Y la bosta, y la planta ¡Serejé! ¡Serejé! Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en la pútilación su traje agua marina Va mejor de contrabando Y donde mando un álbum allí se metía Dace caña perseguido por el ritmo Raga tanga Que si diez que lo conoce ¡Serejé! 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 Yo soy el señor de la noche Yo soy el señor de la noche Yo soy el señor de la noche Me encanta sembrar el derroche Derroche de fiesta y mujeres Exceso de amor y placeres Yo soy el señor de la noche